¿Sabes para qué puedes necesitar un certificado de residencia? ¿Y certificado de residencia? No, no, señora. Creo que tengo el conocimiento, pero no así tan amplio, de qué beneficios pueda tener. Supongamos que tienes planes de casarte, estudiar, trabajar o vivir en el exterior, y para esto necesitas presentar en otro país toda tu documentación apostillada. Para muchos casos, entre esos documentos también debes presentar tu certificado de residencia. La buena noticia es que ahora expedir tu certificado de residencia para trámites ante el Ministerio de Relaciones Exteriores es más rápido y es virtual. Anteriormente se debía esperar seis días hábiles por la firma manuscrita de este certificado e irlo a recoger a la alcaldía local. Ahora podrás solicitarlo, consultarlo y descargarlo de manera virtual en máximo un día hábil posterior a su solicitud. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá consultar a través de nuestra ventanilla virtual de erradicación la validez de los certificados de residencia. Recuerda que este trámite es virtual, gratuito y no necesitas intermediarios. Gracias. 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 ¡Suscríbete!